Música Yo soy el ave, tu reloj, el mundo me importa mucho Cuando una mujer me gusta, me gusta besar de todo Menudo, sal, la salta, la chaparrita, la saca, la gorda, se da chiquitica, soltera, sin tiotas, siempre malo, me importa su novio, carácter, famoso, me encanta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacidador. Por eso tengo el alma, que me compara el mundo, lleno de corazón y bohemio. Cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo, me gusta pensar de todo, yo no sé qué va a pasar, Elizabeth está contenta, que cumpla muchos años más, oh madre yo se lo digo, le canto de corazón, que están todos sus amigos, que esta bella reunión. La idea El mariache está conmigo, la señorita también, ahora y vamos a pelear, ni somos amiguito bien. Esto es para prima y cada día la quiero más, saqué con sus muchachitos, más la puedo y va a adorar, es la señora que quiero, yo no sé qué va a pasar, Díganos amigos buenos que hoy nos encontramos acá ¡Dá, dá, 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 dá Los paños nos están dormidos, yo no sé qué les pasó La cabeza huelta, loco, es loco que sucedió Compadre, compadre miede yo, yo lo quiero de verdad Están todos amigos tuyos, que ni saben qué está acá Ella ya está muy contenta y yo no sé qué va a pasar Que se ponga el vestido de baño porque la vamos a bañar Ya con esta me despido de las estrellas no ocupar Aquí están todos tus amigos, hay que decir que quiero más No se preocupe comadre, esto yo lo voy a pagar El chicotito de la ñapa, eso ya no cuesta nada Se despido de el turero Y si acuerdan de mí, que no hay mariachi que cante chancletao Pero estamos todos reunidos por el cumpleaños de Elizabeth aquí Que no hay mariachi que cante chancletao Yo soy